¡Vaya ocasión desperdiciada! Hay jugadores que no se dan cuenta del guión que pueden meter a su equipo con una sola falta No había ninguna necesidad de meterse en problemas Increíble, Carlos, increíble. Lasco le ha costado la falta. Tiene pinta de que va a intentar el tiro a puerta. Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando goles. Cristiano Ronaldo. ¡Vaya gol! ¡Un disparo incontestable! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ...damiento de falta para el Liverpool. Parece que va a chutar a puerta. Puede suponer el gol del empate. ¡Y dispara! ¡Sentacional! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! Increíble, Carlos, increíble. ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Sabía que se jodía y el balón podía hacer...